Dale, 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 Chile. Dale, 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 Chile. Dale, 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 Chile. Dale, 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 Chile. Y es otra cosa, es así, una locura. Increíble. La gente y todo. Ahí tenga nada. Hermano, dice que... Eso está bonito, pero a la final... Dice que la librería es diferente, dice. Ah, pues sí. ¡Cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! Una, 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 una. Y sin salen, ¡no! ¡Tengan cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Avanta! ¡Avanta! Yo podría pensar que... Durante la liga era así. Y afuera... Ahora... Me acuerdo... No sé cómo decirte, pero... Es similar a... Cuando yo he vuelto. ¡Ah, sí! ¡La locura! ¡La locura! ¡Caro, hermano! ¡Caro, hermano!